Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa. Queridos amigos, antes de entrar en materia, quiero hacerles un dato interesantísimo. Acabo de recibir un mensaje de nuestra querida oyente Sandra, que nos contó esta historia fascinante acerca de que ella tomó un taxi y el taxista le contó que había recogido a una señorita que se decía ser extraterrestre y que era Anunaki. Y bueno, todo lo que ustedes han escuchado en el programa, ¿no es cierto? Muy interesante. Ya me ha dado Sandra el teléfono del señor taxista, ya lo tengo, ya lo tengo. Y ante mi sorpresa, amigos, ¿a qué no saben qué número está en el número del taxista? A ver, a ver, ustedes que me están escuchando, ¿qué número creen que está en el número del taxista? ¿Qué número está? Está el número 33. Así que tenemos el número y bueno, vamos a tratar de llamarlo. Yo creo que vamos a coordinarlo con Sandra para ver cómo podemos hacer, porque dice que solamente recibe llamadas de personas conocidas y entonces Sandra de repente por ahí, ¿no? Así que vamos a ver cómo la coordinamos, pero interesantísimo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. El tema esta noche es el siguiente. Hace unas semanas, una de las joyas de la Europa medieval se incendió y muchos afirman que sería el anuncio de grandes cambios en la humanidad, el advenimiento del fin de los tiempos. El tema, las profecías de la Catedral de Notre Dame, justamente a propósito del infausto incendio que hace unos días ocurrió ocurrió y que motivó a que muchas personas empezaran a escribir en internet de que esto era posible, de que fuera parte de profecías que se venían. Y justamente estamos en comunicación con una persona que es un destacado investigador, ovni y también del tema de los misterios, que tiene un programa en el Cusco y justamente vamos a conversar con él. Dante Ríos es nuestro invitado de esta noche y el cual vamos a, en este momento, a conversar justamente de este tema y de otro tema también acerca de un avistamiento ómnico que ha ocurrido hace muy poco en la ciudad del Cusco. Hola Dante, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antony, ¿cómo estás? Buenas noches y un saludo para toda tu audiencia y antes que nada quiero felicitarte por tu programa y por la nueva innovación que se viene la próxima semana y te deseo todos los éxitos del mundo, Antony, con mucho aprecio, con mucho cariño y con esa simpleza que siempre hemos mostrado en nuestra amistad, Antony. Claro que sí, mi querido amigo. Bueno Dante, yo escuché una emisión de tu programa, el que tú realizas en el Cusco y hablaste justamente de este tema y dije, qué interesante, sería bueno traerlo a Viajes de Tres Dimensión y bueno, cuéntame, ¿cómo es esta situación de que muchos afirman que el incendio en la Catedral de Notre Dame si yo la conocí justo el año pasado, en Viajes de Europa, tiene ciertas connotaciones proféticas? Habla un poco de ese tema, mi querido Dante. Bueno, Notre Dame es mágico, ¿no? Aquel que va a Francia y no va a Notre Dame es como ir al Calleve y no comerse un ceviche, ¿no? Bueno, esto fue un golpe muy grande para, no solamente para Francia, sino para toda la humanidad dado que es un ícono de la cristiandad, ¿no es cierto? Así es. Bueno, este incendio se inició más o menos como a las 18 horas del 15 de abril del 2019. Según dicen, fue causado por accidente, por un accidente, cuestiones químicas, lo cual a mí me parece un poquito tirado de los pelos, ¿no? Pero bueno, ese es el informe que hay. Oficial. Y lo curioso es que esto se extendió desde el ático y rápidamente, pues, todo el techo fue inundado por este fuego. Claro. Felizmente no hubo muertos y el gran símbolo de esta iglesia de Notre Dame es la aguja de la catedral. La aguja de la catedral. Era por lo menos 93 metros de altitud. Y a las 19 y 50 se vino abajo, ¿no? Entonces, te imaginas cuando la gente en Francia estaba mirando eso y a nivel mundial porque fue transmitida en vivo y en directo. Transmitida en vivo y en directo. Exacto. Fue como que a uno le partieran el corazón a pedazos, ¿no? Sobre todo que dentro de esa catedral existían y existen muchos objetos de valor incalculables. Obras de arte, ¿no? Obras de arte, con gran valor no solamente económico, sino con gran valor histórico. Histórico. Pero felizmente muchos de estos objetos de gran valor fueron salvados, ¿no? Y eso es lo bueno por un lado. Claro. Ahora, en base a este suceso tan grave para la humanidad, se ha tejido un montón de cosas, ¿no? Pero siempre uno trata de ver si es que esto ya estaba escrito. Claro. Si es que ya alguien lo anunció hace mucho tiempo o algún tiempo atrás. Y haciendo un poquito de investigación sobre este tema, encontré las profecías de Nostradamus, ¿no? Ajá. Aunque es un caballero un poco difícil de interpretar. Sí, un poco críptico, ¿no? Porque, sí, escribe en una lengua inventada por él. Entonces, hay que prestarle muchísima atención. Yo no lo hago, simplemente busco la información porque es un lenguaje bravísimo. Claro. Hay estudiosos sobre las profecías de Nostradamus. Y entre estos estudiosos, para este momento justamente del incendio de Nostradamus, hay una astróloga británica cuyo nombre es Jessica Adams. Y esta señora o señorita cree que el incendio de Nostradamus fue una predicción de Nostradamus que se cumplió. Ah, caramba. De buena cuenta, hay profecías cumplidas y parece que el incendio de Nostradamus fue una profecía cumplida. Pero ella, bajo su óptica como astróloga, lo ve de la manera... Y yo me quisiera explicar un poquitito cómo lo enfoca ella bajo el tema astrológico. Adelante, por favor. ¿Te parece? Sí. Bueno, ella cita una predicción que se encuentra, obviamente, en el libro de las profecías completas de Nostradamus. Ya. Y esta predicción dice lo siguiente, escucha, mira, dice... El jefe de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? Después de un largo siglo, el mal volverá a Francia e Italia. ¿Qué emociones experimentará? Se refiere a Francia e Italia. Ahora, la astróloga británica afirma lo siguiente, fíjate, dice que la colocación de planetas y signos del zodíaco en la carta astrológica del 15 de abril del 2019 coincide con lo ocurrido ese lunes. Es decir, coincide a pie puntillas, según su punto de vista, con el incendio de Nostradamus. Ella explica los detalles de su punto de observación y continúa diciendo, lo que tenemos aquí es Quirón, de hecho, el jefe de Aries, a sólo tres grados del signo zodiacal. El sol, que arde de color naranja, mira, el sol que arde de color naranja al atardecer en París, cuando Notre Dame cayó, también está en Aries. En esta carta astrológica establecida para el lunes 15 de abril del 2019, a las 17.50, París, Francia. El impacto del momento lo muestra Urano en dos Tauro, haciendo un semisextil casi exacto para Quirón. De hecho, esta es una alineación que sólo podría ocurrir una vez cada 80 años. La luna está en tres Virgo, exactamente Quincus, Quirón. Además, asegura esta señora de que Nostradamus se refería a la catedral en su profecía, que está más allá en la palabra emoción, que aparece en la cuarta línea. O sea, como dice, Francia, Italia, ¿qué emoción experimentará? A eso se refiere esta señora, ¿no? Mientras que parte del nombre del presidente que se traduce del hebreo, Dios con nosotros, aparece en la segunda línea. Que dice lo siguiente, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? Y, curiosamente, a esta alusión del presidente, que está en el segundo renglón, donde dice Dios eterno, ¿qué cambios puede esperar? El presidente Macron dijo una expresión, dio una expresión bien interesante en el momento de que se estaba incendiando Notre Dame. Y dijo lo siguiente, Macron, Notre Dame está envuelta en llamas, escucha esta palabra, emoción de toda la nación. A eso se refiere esta señora. Los pensamientos están con los católicos y todos los franceses. Entonces, como todos los ciudadanos, me entristece ver que esta parte de nosotros se queme. Ese es lo que dijo Macron. Macron, el presidente de Francia. El presidente de Francia. Que coincide con lo que enfoca la astróloga británica Jessica Adams. Entonces, su punto de vista es astrológico y obviamente con toda la experiencia que tiene ella, porque es una connotada astróloga británica muy buscada, muy de una buena categoría y nivel. Ella, por eso, no es cualquier cosa, por eso la estoy citando, porque esta señora ha enfocado bajo su amplia experiencia como astróloga. O sea que en Nostradamus habría predicho el incendio de Notre Dame, inclusive utilizando palabras en las cuartetas de Nostradamus que luego repetiría el presidente Macron de Francia. Claro, él repite esas palabras y en todo el desarrollo que esta señora Jessica Adams muestra, lo que acabo de explicar, también enfoca con detalle todo lo que dice el cuarteto de Nostradamus en cuanto a lo de Notre Dame. Pero ya te digo, ¿no? La interpretación que uno le da a los cuartetas de Nostradamus son bien difíciles de interpretar, no son fáciles. Hay exégetas. Hay que tener mucha visión, mucho entender el lenguaje medio escondido que utiliza. No, escondido crítico. Mira, yo te voy a pedir que te quedes un ratito, por favor, con nosotros. Vamos a hacer la pausa de la hora del bloque y luego regresamos contigo porque creo que en otro gran vidente, en este caso del argentino, Benjamín Solari Parravicini, también en sus profecías, también habla del incendio de Notre Dame, inclusive le da una connotación como que es el anuncio de algo. ¿Te parece si hacemos la pausa y me acompañas al próximo bloque, mi querido Dante? Encantado, encantado. Son las 10 y 18 de la noche en todo el Perú. Hacemos la pausa y regresamos con este tema tan interesante, las profecías de la Catedral de Notre Dame. Y luego hablaremos, cómo no, de un avistamiento ovni grabado en video. Y por nuestro querido amigo que esta noche nos visita virtualmente a través del teléfono, Dante Ríos, desde Calca, Cusco. Ya regresamos. Hola, soy Antony Choy, este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa, estamos conectados hasta el Cusco con Dante Ríos, destacado investigador ovni, también de misterios, que justamente estamos hablando acerca de las profecías de la Catedral de Notre Dame. Dante, ¿estás ahí? Sí, 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 vos estás, Antony. Muy bien, Dante, también creo que el gran vidente, el llamado Nostradamus argentino, Benjamín Solari Parravicini, había hablado, había mencionado también este incendio de Notre Dame, pero en el estilo de él, ¿no? A diferencia de Nostradamus, que hacía mediante cuartetas, mediante escritos, él lo hacía mediante un dibujo, dibujos que él tenía y luego dibujos proféticos y con ciertos mensajes que había debajo del dibujo. Cuéntanos, ¿qué pasó con Benjamín Solari Parravicini? Bueno, Benjamín Solari Parravicini, que es, como bien lo acaba de mencionar, un pintor, escultor argentino, nació en 1898 y murió en 1974 a la edad de 76 años. Este hombre era de una familia acomodada y ocupó muchos cargos en el Museo de Bellas Artes, en Buenos Aires, Argentina, y era casualmente famoso, se hizo muy famoso por sus mensajes recibidos, decía él, por su ángel guardián sobre futuros eventos. Él profetizó más de 700 eventos mundiales, por ejemplo, la caída de Hitler, de Mussolini, el ascenso de Castro en Cuba, las comunicaciones satelitales, la destrucción de las Torres Gemelas, la bomba atómica, el terremoto y tsunami de Japón, etc., etc., etc. Era un tremendo psicógrafo Benjamín Solari Parravicini. Bueno, este caballero tiene un dibujo dentro de sus psicografías, él tiene un dibujo donde muestra claramente cómo, bueno, habla en síntesis, habla sobre el incendio de Notre Dame, habla del río cercano, habla de la ubicación física de Notre Dame, y está el dibujo hecho ahí de frente, uno puede verlo claramente, donde él hace toda la psicografía de este dibujo, ¿no? Ahora, este Solari Parravicini es un dibujo bien escondido, pero hay una investigadora, una señora, Viviana Bryson. Ah, ya, claro, Viviana Bryson, la conozco. Ella es la legataria, la persona que tiene, pues, los rollos, los dibujos de Viviana Bryson, la conozco. Exactamente. Esta señora Bryson guarda cientos de las figuras proféticas de este dibujo. Ella es depositaria, ¿no? Depositaria. Depositaria, exactamente. Y afirma, ella afirma, porque los tiene a la mano, y tiene cómo chequear cada evento que va sucediendo para comprobar lo que Solari Parravicini dejó en sus psicografías. Ella afirma que Parravicini dejó escrito y predijo el incendio de la Catedral de París. Ahora, en un dibujo, fíjate usted, fíjate, Anthony. Sí. En un dibujo de 1938. Sí. Escribió lo siguiente Parravicini. Ajá. París será destruido por un gran incendio. Ahora, este dibujo parece mostrar, te muestra, pues, el río Sena, incluido la pequeña iglesia de la Cité, en la que se encuentra casualmente en Notre Dame, con la palabra París. Ahí está escrito París, escrita a su alrededor. Claro. La letra R, según esta señora investigadora, la señora Braison, dice que la letra R está ligeramente separada de las otras. Ya. Lo que París. Lo que para esta señora Viviana tiene un significado profético. Ajá. Ella argumenta que la letra R significa reliquias. Reliquias. Que sería la corona de espinas que le pusieran a Cristo, un fragmento de la madera de la cruz de Cristo, los clavos de la misma donde fue clavado, crucificado Cristo. Ajá. Y que forma todo esto. Claro. Parte de los tesoros de Notre Dame. Claro. Y son reliquias. Entonces, ella dice que París está abierta, la letra R está separada, porque habla de reliquias. Claro. ¿No? Por eso que ella le da, pues, este, le da una acentuación a este dibujo de Solari Parravicini, que te lo envié para que lo veas. Ya, ok. Lo que te estoy hablando. Entonces, es una perfección lo que Solari Parravicini dice y que se ha dado por hecho con el incendio de Notre Dame. Además, para mí, te soy muy honesto, con todo el respeto que se merecen los creyentes en Nostradamus, para mí Solari Parravicini fue de serie, porque en Nostradamus te hablan un lenguaje diferente, en un idioma que no existe. Así es. Y tienes todo escondido, con una metáfora que tú tienes que adivinárselas. En cambio, Solari Parravicini, para mí es extraordinario. Es un psicógrafo, un medio, un psicógrafo tremendo, que él te dibuja y te dice los detalles así, a qué puntillas. Entonces, y pueden cualquiera de los oyentes, pueden chequear los dibujos de Solari Parravicini, por ejemplo, de las Torres Gemelas es clarísimo, el tsunami y el terremoto de Japón es clarísimo. Y este incendio de Notre Dame también te lo pone, pero muy, muy clarísimo, ¿no? Muy bien. Ahora, inclusive, perdóname, en esta psicografía de Parravicini, se puede ver la forma de la aguja de la catedral, justo en el momento en que estaba a punto de colapsar. A punto de colapsar, alucinante, ¿no? Sí, sí. Me sabía Solari Parravicini. Si yo conozco a Brian Bryson, coincidimos en un congreso en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, un saludo a Brian Bryson, que seguramente debe estar escuchando el programa. Pero, en resumidas cuentas, ha habido muchos videntes que han pronosticado el incendio de la catedral de Notre Dame. Pero lo que yo quisiera también hacer en estos minutos que nos queda del bloque, es si esto tiene algún significado. Si los videntes o otras personas han dicho si esto se oculta un significado críptico, hay un hecho que va a anteceder a algo más grande. ¿Qué cosas dicen los estudiosos? Mira, hay una profecía más que es bien clarita, y es rápida, te la voy a decir, te la voy a decir, amigos oyentes, que es la profecía de Marie-Julie Jaéni. Esta es una gran estigmatizada bretona, que nació como en los 1850 en Francia. Esta señora tenía el don de la profecía, y era de la visionaria en los últimos tiempos, y siempre hablaba de la venida del anticristo. Eso es lo que ella hablaba. Y antes de su muerte, mira esto, antes de su muerte, esta señora Marie dijo que Francia será el punto de partida de los castigos mundiales, ya que esta nación fue católica ante otras naciones y recibió más gracia que otros países. Francia le ha encomendado la misión de defender la iglesia y la verdadera fe, debido a sus fracasos, escuchen esta parte sí es interesante, debido a sus fracasos y al rechazo de su monarquía vencida por el cielo. Primero será golpeada, pero luego los castigos se extenderían por el mundo. Entonces, esta señora habla claramente de que probablemente el punto de partida de la caída de Notre Dame sea un principio de los fines. Entonces, puede ser que se venga algo muy extremadamente peligroso o catastrófico para Francia o para Italia o para Europa. Y esta fecha del 15 de abril es una fecha, parece media convulsiva, porque el 15 de abril de 1865, por ejemplo, Abraham Lincoln fue asesinado. Bueno, fue asesinado, le dispararon el 14, pero murió el 15. Y el 14 de abril del 1912 el Titanic chocó con un iceberg y se hundió el 15. Claro, el 15 de abril. En un partido entre el Nottingham y el Liverpool en Norteamérica, terminó pues en una tragedia tremenda donde murieron 96 personas. Y fue el 15 de abril de 1989. También. Y el 15 de abril fue este incendio, ¿no es cierto? Sí, el mismo día. Entonces hay cosas muy coincidentes que sucedieron y han sucedido antaño esos días. Por estas razones yo pienso que hay señales que pienso que nos encontramos en unos momentos muy difíciles de nuestra existencia como seres humanos. Como seres, como civilización, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, mi estimado Dante. Y me gustaría que esta vez, ya más o menos hemos escuchado tan interesante conversación sobre el tema de la incendio de Notre Dame. Pero que en esta segunda, si nos puedes hacer el favor, en el próximo bloque, de contarnos... Hay un evento ómnico que ha sido grabado en video. Creo que tú tienes ahí un material que nos has enviado. En la zona de Calca, hay un cerro que se llama... ¿Cómo se llama, Dante? La Montaña del Calvario. La Montaña del Calvario. En donde se dan fenómenos muy, muy interesantes. Y creo que tú lo has investigado. Por sí. Y tenemos toda la información. Ya, entonces, acompáñanos por favor al próximo bloque. Y seguimos hablando acerca de este avistamiento ovni, el tema de la Montaña del Calvario y todo esto en el Cusco. ¿Ok? Listo. Bien. Ya regresamos. La Montaña del Calvario. Repito. 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 Ya. Otra repito. Vamos a rebobinar. Hola, señor Daniel Schoen. Este programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa. estamos con Dante Ríos hasta Al Cusco, en donde hemos estado hablando acerca de esta progresión tan interesante de la Catedral de Notre Dame, pero además, Dante, tú nos tienes una sorpresa que es, hace una investigación con respecto a un avistamiento ovni que se ha dado en Calca exactamente, Dante Sí, así como lo oyen nuestros radioescuchas sí, ha habido un avistamiento ovni aquí en Calca y no es la primera vez, ya van varias veces que se presentan estos objetos extraños digo extraños porque no podemos definir la forma digamos clásica de un ovni sino se presenta como una estrella a baja altura casi encima de la montaña ¿Qué montaña fue? Bueno, aquí en Cusco hay dos montañas muy notorias, una de ellas es el Pituciray que es el Apu de esta zona hermosa montaña y tenemos la otra que es el Monte Calvario la montaña del Calvario donde usualmente se hacen unas peregrinaciones para Semana Santa etc. rituales religiosos que guardan un trasfondo inca definitivamente porque los rituales religiosos en la sierra siempre tienen un trasfondo inca que es lo principal guardando las esencias de la cultura incaica bueno resulta que eso sucedió en el mes aproximadamente de noviembre del año pasado ya y me llamó por teléfono un amigo mío que que es Abelardo Caparó me dijo que cuando yo hice el video y lo subí a mi programa Zona X Puerta a lo Desconocido le pedí autorización para tomar su nombre y el nombre de su familia dado a que ellos fueron los que lo filmaron yo no lo filmé y son personas de mucho renombre aquí dentro del dentro de Calca y en la comunidad cusqueña son personas muy serias entonces me llama Abelardo y me dice Dante te voy a mandar un video que han grabado mis padres ayer anoche ok le dije enviamelo y con él hablamos mucho y con su familia sobre estos temas porque son muy inquietos también en estos temas y en la cuestión de la evolución espiritual y cuando vi el video me quedé gratamente sorprendido y entonces conversé con la mamá de Abelardo conversé con con su papá que me explicaran más o menos como era el detalle del video porque en el video la mamá de Abelardo casualmente es la que expresa con mucha emoción lo que está viendo etc y lo que hice yo fue una investigación y tratar de mostrarle al público a los televidentes donde había sido el lugar de día porque esto fue tomado de noche cual era la distancia aproximada entre la posición de esta familia y la montaña donde vieron el ovni que apareció era un ovni de gran tamaño definitivamente de gran tamaño y yo quisiera disculpa que interrumpa Dante me gustaría pedir al switcher que pueda lanzar el video en donde se ve esta extraña luz y para que lo puedan apreciar nuestros oyentes y televidentes de Viaje a Tres Dimensión nos tenemos ahí mi querido Santiago el video del objeto después vamos a lanzar ahí está ahí lo tenemos en pantalla Dante lo que quiero preguntarte es este objeto que fue grabado en noviembre por la familia que tú me cuentas de Calca Cusco vieron si el objeto habrás recabado ese detalle de la información vieron si el objeto se movía se trasladaba o se movía de arriba abajo de izquierda a derecha o hacía un movimiento aberrante o estaba totalmente fijo en el cielo mi estimado Dante según los comentarios que me hicieron ellos era un objeto que estaba fijo y estuvo fijo en esa misma posición como una hora y luego desapareció es un objeto como están viendo en pantalla según lo que me indicas tú que brilla cambia de tonalidad de colores en una manera extraordinaria por momentos hasta desaparece y vuelve a aparecer no emitía ningún ruido si esa es la pregunta que si podía emitir algún ruido no emitía ningún ruido ningún sonido ellos estaban muy entusiasmados y emocionados con lo que estaban viendo ya qué más te puedo decir ¿sabes si fue grabado con celular o con cámara de video? fue grabado con celular celular ¿sabes si ellos aplicaron zoom o sea para acercar? claro claro que sí en el video puedes ver que hay un acercamiento y en el acercamiento se puede ver la tonalidad de colores y se puede ver en el video cuando está cuando lo alejan digamos ahí ya creo que lo están alejando ¿no? ahí me parece sí lo alejan lo acercan ahí tiene el video el video está clarísimo bueno te digo esto porque digamos está en investigación y estamos hablando entre los dos que tenemos expedientes de este tema ¿no? pero podría caber la posibilidad ¿no? de que lo que se esté grabando pueda ser algún objeto celeste como un planeta llávense Marte o Venus en una etapa de máxima aproximación que al ser grabado por el celular este y ponerle el zoom se distorsiona la luz y lo que se graba no es el objeto en real sino es una interpretación del celular como ahí te pongo bien de una luz que está en el cielo el tema de los colores es que lógicamente cuando un objeto titila el celular interpreta esto y le asigna unos colores que normalmente pertenecen a la realidad entonces ¿podría ser eso? ¿tienes tú la fecha exacta del avistamiento mi querido Dante? ahorita no tengo la fecha exacta pero lo puedo verificar ahora quiero decirte algo Anthony adelante por favor es posible lo que tú dices yo no descarto esa posibilidad pero los planetas así como el sol o la luna tienen cerca cierto perigeo ¿correcto? o sea cierto acercamiento hacia nuestro planeta en relación a los astros claro y con fechas específicas claro correcto entonces ¿qué pasa si después de un mes o 15 días vuelves a ver el mismo objeto y está en otra posición y con los mismos colores que estamos determinando? bueno y eso yo te lo digo porque yo ya lo comencé a corretear claro a ese objeto claro mira lo único que podría hacer y tú lo sabes Dante digamos es un poco definir la fecha en que se presentó este objeto por decir no me ocurre 15 de febrero del 2019 ya la hora en que se presentó bueno 7 de la noche con 15 minutos y el punto cardinal hacia donde estaba el objeto o sea estaba a norte sur este o este o noroeste o sureste etc teniendo esos tres datos lo único que uno puede hacer es digamos recurrir a una a un programa de astronómico no es cierto y uno pone la día fecha mes año todo todo lo que te he dado y ahí sale si por ejemplo el 15 de febrero del 2019 hacia las 7 y 15 de la noche hacia el centro noroeste estaba por dar un ejemplo Marte o Júpiter una etapa máxima acercamiento entonces ahí sí la cosa podría ahora si no hay nada si no hay nada si no hay meteoritos si no hay nada entonces ahí sí ya podríamos dudar ¿sabes por qué te digo Dante? porque un dato sospechoso para mí es el tiempo en el que está el objeto en el cielo una hora eso a mí me da una cierta sensación de que algo algo hay y el tema por ejemplo de que aparece o desaparece bueno las nubes pueden pasar las nubes pero ¿cómo no? no, sí de todas maneras es muy interesante el avistamiento que tú estás contando compartiendo con nosotros y te agradecemos mucho y este pero lógicamente hay que ver ese dato que yo creo que es clave la fecha la hora y el punto cardinal ¿no? sí no, yo te entiendo claramente yo también a mí me gusta pisar el suelo no me gusta tener pajaritos en la cabeza no, yo conozco tu trayectoria así no, eso está descartado no, no hay problema muchas gracias entonces yo le he hecho un seguimiento como te decía hace un rato ya a posiciones de los astros en el cielo ya y curiosamente casualmente la semana antepasada sí estos estos este objeto que apareció en el en el monte del calvario la montaña del calvario ya no aparece más y ahora entonces esto chequeando que ahora la vez que he chequeado está en el otro lado en el otro extremo del digamos al frente del monte del calvario ok entonces es bien raro y ese sí yo mismo lo he chequeado y yo tengo unos binoculares muy potentes que veo los cráteres de la luna y lo he chequeado no he tomado foto con con celular ni nada sino lo he chequeado con binoculares te digo que veo los cráteres de la luna clarísimo y sí tiene los colores intensos entonces yo pensé eso que era distorsión del celular pero está en otra posición y tiene la misma tonalidad de colores ok ahora sí te soy sincero no he chequeado si es algún astro no lo he chequeado eso es lo pero voy a verificar eso también para descartar cualquier posibilidad ahora te digo una cosa mi estimado amigo al mejor cazador se le escapa la paloma yo recuerdo un caso un caso alucinante que lo tengo ahí archivado de un equipo de Canal 9 persiguió un OVNI por todo todo Jesús María la avenida Mariategui el OVNI dobló en la avenida Brasil la camioneta de Canal 9 lo persiguió y el OVNI se perdió en la Costa Verde a la altura de la avenida la avenida Brasil donde está la Virgen y luego de eso se grabó el equipo de Canal 9 de cómo el OVNI bajaba lentamente y se hundía en el mar yo vi todo eso yo seguí ese caso entrevisté al periodista y al final ¿sabes qué conclusión llegamos? de que no había ni un OVNI era Venus o sea ¿cómo puede por la avenida Mariategui doblar en la avenida Brasil internarse en el mar? bueno lo que pasa es que se nota muy potente cuando un planeta está muy potente cambia de colores y uno cree que uno está siguiendo a un objeto pero no y el tema que se hundía en el mar era porque claro la tierra pues tiene movimiento de rotación ¿no? entonces todos los datos avanzan desde el cenit y van avanzando avanzando recorren toda la bóveda celeste y no es que se hunde en el mar sino se pierden en el horizonte se pierden en el horizonte pero bueno es lo que pasa con la luna cuando usted en su periqueo se ve 30% más grande ¿no? y parece que tú estuvieras aquí en la cabeza sí, sí pero yo recuerdo varias investigaciones tuyas muy interesantes que han aportado mucho a la ufología nacional y bueno simplemente una opinión y tú sabes que estos debates que hacemos entre ufólogos siempre son buenos y nuestro público siempre se nutre de tener esta visión con respecto a estas investigaciones ovni Dante ha sido un gusto un placer mi estimado amigo haberte tenido en el programa por la información que has traído sobre Notre Dame y te insto a que sigas con el trabajo tan interesante que estás haciendo en el Cusco y sobre todo a través de tu programa en el cual de repente nuestros amigos quisieran saber se pueden ubicar en internet no sé mi querido Dante oh si nosotros transmitimos el programa Zona X Puerta a los Desconocidos los días sábados de 5 a 6 de la tarde eso pueden entrar ustedes en directo vía Facebook en internet Facebook en Impecable TV Impecable TV y todos los programas de Zona X están subidos a mi cuenta de YouTube donde pueden encontrarlo en Zona X pero así ponen Zona Ray Intermedia X Ray Intermedia Puerta a los Desconocidos ahí encuentran todos los programas y cualquier cosita encantadísimo a mi correo me pueden escribir ovnigala.me.com ovnigala.me.com ok Dante ha sido un gusto un placer haberte tenido en el programa y espero verte pronto de repente para ir en el Cusco un fuerte abrazo mi estimado amigo otro para ti Anthony gracias por la invitación que tenga buenas noches buenas noches Dante Río destacado investigador del Cusco que nos ha traído esta información tan interesante y que la hemos compartido con todos ustedes son las 10 y 47 de la noche en todo el Perú ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital en el Cusco